hola qué tal amigos estoy desde acatempan estoy en un poblado muy bonito y quiero presentarles este momento agradable que estoy pasando aquí en acatempan en donde surge un antecedente histórico este antecedente histórico que podemos ver en pantalla es el famoso abrazo y 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 Gracias por ver el video.